Nuestro Plan de Gestión Futuro Sostenible 2020-2023 estableció una meta de trabajo a través de la Subdirección de Seguridad y Convivencia y Paz. De esta forma hemos logrado acompañar a ocho municipios con la dotación de cámaras, hoy 169 instaladas y también el fortalecimiento de centros de monitoreo. 20 mil millones de pesos que han logrado la construcción de un Valle Aburrá más seguro, más blindado, con cámaras además LPR, que permiten la identificación facial y lectura de placas. De esta forma seguimos avanzando para que nuestro territorio metropolitano cada día sea más competitivo, pero donde sus ciudadanos además se sienten más seguros.